Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Call of Duty Black Ops 3 Estamos aquí, en el Cairo, Egipto Después de reventar aquí al último aliado que le quedaba a Taylor Y tengo que ir a por él, tengo que ir a por Taylor Este no es el momento, me equivoqué Tuve dudas por un momento, solo... ¿Por qué lo ha dejado de hablar? La infección, lo que hay dentro de Taylor, dentro de Hendrix, dentro de mí ¿Cómo lo detenemos? Este es el camuflaje más alto que hay de la campaña ¿Vale? Este que vemos aquí Matón Vale, bueno, pues el XR2 evidentemente no lo vamos a utilizar más, ¿no? Si ya ha conseguido el último camuflaje, pues hombre, cambiaremos un poquito Tenemos un poquito Aunque no sea oficial, tenemos una especie de acuerdo Hendrix sabe que ahora yo estoy al mando Sus intenciones son buenas Creo que colaborará Sí, debería Bueno, pues... Torres del Loto Detenga a Taylor No, acaba con Taylor Detena a Taylor Vale, pues... Corto y medio alcance Yo creo que nos vamos a meter con la M8, ¿eh? Sí, yo creo que nos vamos a meter con la M8 Bueno, tenemos la Razorback, ¿eh? Tenemos un poquito de Razorback Desplázate entre los tres cibernúcleos usando L1 y R1 en la rueda de cibernúcleo No sé qué es la rueda de cibernúcleo Pero entiendo que lo vamos a ver ahora dentro de la partida Bueno, vamos a tirar con la Razorback, que es un subfusil Pero, bueno, yo creo que puede ir bien a larga distancia Sí, sí Hendrix lo dijo Taylor hizo un trato con la NRC Ahora lo protegen en su fortaleza de El Cairo, las Torres del Loto Si lo que me ha dicho es cierto Estamos los dos muy cerca de volvernos tan rematadamente chiflados como él La gente no se ha rendido aún Tenemos al ejército egipcio y a la milicia civil de nuestra parte Una pronta revuelta acogería a la NRC desprevenida Y mermaría su poder en la región Como en el ataque de Ramsés Una distracción para atrapar a nuestro hombre Después de Taylor Encontraremos la forma de librarnos de esto Cueste lo que cueste Sí, pero lo primero es encontrar a Taylor Encontrarlo, detenerlo Y probablemente matarlo Probablemente Torres del Loto Egipto El Cairo Es el momento Cuando Hakim esté muerto Vamos a la estación de seguridad Y desactivamos el sistema de Entonces El alzamiento va a empezar Me importa una mierda su alzamiento Cállese Espero que estos no se metan Por favor, no me maten Toma Venga, no quieras Bien La estación de seguridad más cercana Está en el piso 25 ¿Vamos a dejar pasar a esos? Sí Una vez allí Sobrecargamos la red De la NRC Cuando la NRC Sea consciente De la situación Enviará refuerzos De otros lugares De la ciudad Encontraremos mucha resistencia En todo momento El general Hakim Está en el balcón Dando su discurso Recuerden El ataque debe ser brutal Queremos que sea toda una declaración Y un símbolo de fuerza El Cairo aguarda para atacar Con la muerte del general Hakim Venga, ahora lo coméis Venga, ahora lo coméis Y que el cuerpo se destruya solo ¿Quién ahora aquí? Dale Uuuh, cuidado Cuidado con las voces, eh Pues claro que sí Los de la NRC Se retiran Y pronto se reagruparán Hermanos Recuperemos Nuestra ciudad Vamos, vamos, vamos Vamos a recuperar el Cairo Otra vez Los escuditos Vale Muertos Ahí te he visto de refilón, eh Vale Podemos seguir Hostias Como que lo primero que he dicho Ha sido crearme un civil Vale Hola Buenas No voy a deciros que estoy incómodo con este arma Pero bueno, estoy acostumbrado a la otra de ráfagas Y Hombre, es diferente ¿Qué ha dicho? Que por aquí Esto nos va a permitir subir Venga ¿A quién hay que defender? Defiende Bueno, habría que defender a nadie, ¿no? Simplemente la zona, ¿no? ¿Están arriba? Desde ahí se ven disparos Los pisos inferiores Están llenos de efectivos De la NRC Su misión fracasará Si no los contenemos Alguna sugerencia Lucharé junto a los míos Dios, tío Los cuervos estos Que estamos viendo ahora de repente, ¿no? Así tendrán tiempo Para capturar a Taylor Adelante Hostias Que empezamos ya con los robots Vale, ¿está fuera? Pierda Tío, civiles ¿No han tenido otros sitios en el que meteros? No me he saltado ningún aviso Pero entiendo que si mato varios civiles Me van a hacer repetir Hostias 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 con los drones Que me los he comido, ¿eh? Es este ahí Vale Hay que avanzar, ¿eh? No podemos estar quedándonos aquí atrás Uno con escudo Vale Le han explotado a Hendrix en la cara Uno menos No hay nada Busque un camino, Kane Ese conducto lleva a la estación de seguridad Madre mía, lo de los cuervos, tú El personaje está perdiendo la cabeza, ¿eh? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que tiene? Hay que joderse Tranquilo, Hendrix Es la cosa esa que tiene en la cabeza Sí, 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 que la tienes Hendrix Sí, sí, que la tienes tú también, ¿eh, amigo? Ese conducto de ahí delante Enemigos en ambas plantas Sepárese Vale No, esto nos rompe Venga, asúmate, asúmate No me deja de moverme, tío Wow Menuda librada, ¿eh? Menuda librada, ¿eh? Concéntrese, Hendrix Concéntrese, Hendrix, dice El que está viendo aquí la nieve Y los cuervos Nuestro personaje Yo creo que no va a sobrevivir A mi señor, ¿eh? Podría escaparse si le diese la gana No lo hace ¿A qué juega? Joder ¿Puede? ¿Puede vernos? No sé cuánto queda del auténtico Taylor Su cerebro debe de estar frito Ojo El bosque congelado Y los cuervos Ojo ¿Puede vernos? Una brecha Espero que vaya a desactivar Hostia, he recibido mucho daño No se como Madre mía, madre mía Que paranoia este final Cuidado al disparar Tropas egipcias descendiendo Pero tú, hay civiles Pero es que también hay muchas tropas Vale, vale, vale Está haciendo buena limpieza el Vitor Muy buena limpieza Está mirándose de algún coleccionable No les he hecho mucho caso a los coleccionables Tampoco Es que tampoco me voy a parar para ponerme a mirar por todas las esquinas No me voy a parar para ponerme a mirar por todas las esquinas No me voy a parar para ponerme a mirar por todas las esquinas Bien, Kane, volvemos al Tejo ¿Cuál es la ruta más corta? Suban esa tienda al piso 90 Está desviado al centro de detención Diría Hendrix Está descontrolado ¿Estos desgraciados contra toda la NRC? ¿Creen de verdad que tienen una posibilidad? Siempre hay posibilidad Hendrix En seis meses Estarán bajo el yugo de otro opresor Ya me lo dirá Bueno, pero eso es un problema del futuro, Hendrix Creo que esta es nuestra parada ¿Dónde estamos? Sigan el marcador y los llevará al bloque de detención Ahí estará Taylor Recibido Vamos para allá Sí, había visto yo a uno allí Vale Vale Estoy yendo un poco Estoy yendo bastante agresivo Pero creo que no lo podemos permitir Pero se van raps Vale, ya he detenido varios robots Recarga, recarga Vale No, este ¿Encima? Sí, efectivamente los tenemos encima Ok Ok Que no me dejaba huerme Vale, vale, vale Te cargamos Tranquilos, eh Hostias Lo tengo encima, eh Vale, 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 vale Vale, vale Me he quitado del medio Y menos mal Vale, vale Vale, vale, vale Eso está echando ya mucho fuego, eh Vamos, vamos, vamos Venga, hasta luego Ha sido bueno, ha sido bueno Cubríos, cubríos por detrás Que os sería algo una tremenda, amigos Vale, fuera los robots Todo ok, todo ok Vámonos Hay que bajar a nuestra back Vale, muerto ¿Tienes que cargarse eso? Vale, creo que ha caído, creo que ha caído Vale Vale Tranquilidad Vale 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 Vale, fuera esto Buah, como vuela la munición de esto, eh Como vuela la munición de la Razorback Amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muertos ya Vale Vale, esto estaba matado De esto se habíamos pasado ya Vamos a Hendrix ¡Taylor! ¡Taylor, entréguese! Ríndase, John Se acabó ¡Vamos! ¡Me conoce! Hendrix Sí Así es ¿Sigue ahí, John? ¿Me escucha? No lo entiende Nos vamos a casa A salvo Todos a salvo ¿A salvo? ¿Qué coño? Está a salvo ¿Cómo que a salvo? ¡John! ¡John, no se vaya! ¿Qué es un bosque congelado? Los robots están comprometidos Están a punto de detonar Pero que se ha pirado Y hemos dejado que se vaya Vamos a ver Hostias ¿Otra vela del bosque congelado, tú? ¿Me matan los tontos estos o qué? Vamos a ver ¿En serio? ¿Me van a matar los robots estos de mierda? ¿Qué? A ver, antes me ha pegado tres golpes Ahora de dos golpes me ha matado Me parece increíble ¿Qué? ¿Otra vez me he muerto? Pero me está matando una granada PEM Porque el núcleo de esta gente Es como... Funciona como una granada PEM ¿Qué pasa? ¿Que llevo uno detrás? Es que no estoy entendiendo nada Vale, ya está Vale, 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 vale Que esto es fumada Vale, vale, vale Que esto es fumada Y no se puede pasar así de rápido Vale, ya está Objetivo avistado Cruzando el puente elevado Hacia la torre 2 ¿Qué? Tú, tú, tú Que están rotísimos ¿Esto qué es? ¿Es una broma esto? Objetivo avistado Cruzando el puente elevado Hacia la torre 2 Pero esta vez Que siguen apareciendo ahora Vale, no voy a ir por ahí Voy a ir por delante Pero esta vez Que me sale otro en la cara Uf Madre mía Taylor ha entrado en la torre 2 La NRC parece haberla convertido En una armería robótica Y ha instalado plataformas De aterritaje en la azotea Ha ido a la azotea Madre mía Central Necesito refuerzos en mi posición Nos tienen rodeados Muchos efectivos de la NRC ¿Regresa al combate? ¿Cómo que regresa al combate? ¿Lo tengo que seguir? Me han tirado Me han tirado No, claro, claro Si es que me han tirado Si es que me han tirado Están graciosos los robots estos, eh Central Necesito refuerzos en mi posición Nos tienen rodeados Muchos efectivos de la NRC Teniente Kalil Responda Hemos perdido la comunicación Hay muchas interferencias La posición del Teniente Kalil Ha sido comprometida Hemos perdido la comunicación Ha sido capturado por la NRC Estamos intentando localizar ¿Veis? Si es que antes me estaba barcando De venir aquí Y he llegado aquí Y me dice No, regresa al combate Uh, regresa al combate Yo estaba yendo bien Voy a ponerme a matarlos Porque es que Si no me van a venir a matar A mi después Me dispasa de ellos, eh Pero a mi me están matando De dos golpes Ya no queda mucho A ver, si Que llegue, si La vez que vencieron a bosque congelado A mi personaje Le entro problemas, eh Uff Cositas ¿Ahora qué es? Esas alas que le han saído O sea, se le han caído Creo que el efecto se propaga A los demás anfitriones No se dan de ella Debe combatirla Siga conmigo Pues creo que no ha servido de mucho Bueno ¿Qué hay de taylor? Bueno Creo que la Razruban no está siendo la mejor opción, me voy a comprar la cuba ahora. Para reventar a esta gente. Relájese. Cierra los ojos. Imagina el bosque congelado. A pesar de irle con el bosque congelado. No se da cuenta. En cuanto nos metemos esta mierda en la cabeza, entregamos nuestras almas a quienes tenían las llaves. Somos marionetas. Actores interpretando un papel esta vez. Dios lo y el malo. Sí, sí, ya veo, ya veo. No sé por qué me ha sonado que... Debo ver alguno por aquí atrás. Fuera. Tengo que pirotear aquí. ¿Qué coño ha pasado? Taylor está jodiendo las comunicaciones. Va a la azotea. Controla un helicóptero de manera remota. No dejemos que abandone la torre. Ah, mierda. Mierda. Hay demasiados. Conténgalo, Hendricks. Yo voy a por Taylor. Ahí está el tío. Taylor. No, lo haga. Podemos detenerlo. Podemos sacarnos esa cosa de la cabeza. ¡Qué guay! ¿Y qué hago yo ahora? Use el cañón automático del Arsenal móvil. Eh... ¿Y dónde está eso? Hola otra vez. Taylor debe hacerme caso. Puede acabar con esto ahora. Misiles enemigos. ¿Sabe qué le está pasando? ¿Qué es lo que quiere que use? Puede oírme. Sé que puede luchar. Ahora aquí, aquí, aquí. A cubierto. Misiles en camino. Y le queda un largo camino por recorrer. Esto se está sucediendo en su IND. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. ¿Tengo que dispararle primero para quitarle algún escudo? Su IND le muestra todas las opciones. Vamos, ¿no? Pero usted decide lo que quiere sacrificar. No tiene por qué ser el malo, Taylor. No es demasiado tarde. No grita lanzando misiles. A cubierto. Uuuh. Uuuh. Sé lo que vio. Porque yo también. ¡Hostia! ¡Me he caído! Joder, me he caído, tío. Ni lo he visto. Vale, esto está... Tiene complicaciones esto, eh. ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Vale, aquí hay que moverse rápido, eh. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Esto está sucediendo en su IND. Su IND le muestra todas las opciones. Pero usted decide lo que quiere sacrificar. No tiene por qué ser el malo, Taylor. No es demasiado tarde. Misiles enemigos. Usted estaba con Sarah Hall cuando murió. Sé lo que vio. Porque yo también estaba allí. Es verdad. Yo estaba con Hall cuando murió. Sé lo que vio. Vamos. Hay dos juegos de munición, eh. Nada de eso no fue. Para el cañón automático. Pues trae. Hay poco tiempo recluta. Solo queda una cosa por hacer. Me conoce. Puede fiarse de mí. Vale. Algunas veces. Hay que sacrificarse. Esto lo ha destruido ya todo, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 sí. Salgan cagando leches. Cain. ¡Ayuda! ¡Cain! ¡Hendrix! Taylor. No es usted. Tiene algo dentro. Que lo controla. Lo sé. Debe crecer. Tiene. A todos. Puede combatirlo, Taylor. Hágale frente. Tengo. Que sacarlo. Ya. Tengo. 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 Usted, Hendrix. ¡No! ¡Hendrix, qué coño está haciendo! Díaz, Maretti, Hall y ahora Taylor. Todos muertos. ¡Informe! ¡Taylor está a salvo! Ha muerto. Hendrix lo ha matado. ¿Usted gana? Ya tiene lo que quería. ¡Hendrix! ¿A dónde va? Imagínese en un bosque congelado. Resistan, voy a su posición. Espérenle, sacaremos de ahí. Hendrix se ha ido. Sufro heridas graves. No solo se ha ido, sino que... ...de ponerme un parche, Kane. Devolverme a la refriega. Tengo que detener a Hendrix. Sea como sea. A Hendrix se le ha ido ahora la cabeza, tío. Pues se le estaba yendo ya. Se le ha terminado de ir, mejor dicho. No hace eso. No puedo estar con URT. Es el único modo. Va a cambiar rápido. Más de lo que piensa. No me queda otra. Tengo que hacerlo. Sus recuerdos... ...se desvanecerán. Así soy, Rachel. Solo. No me olvide. No me olvide la persona que era. No lo olvide, no lo olvide. Soldado. Uf. Madre mía, ¿no? Con Taylor. Taylor que sabía. Al final ha sido consciente, ¿no? De que... ...que tenía algo ahí... ...en su mente. Y era lo que estaba haciendo que... ...que tuviese sus comportamientos, ¿no? Que hubiese tomado esas decisiones. Parece que de alguna forma se lo ha sacado. De la cabeza. Pero ha cogido a Hendrix y ha dicho... ...ah, sí, pues te mato igualmente. Y lo ha matado. Y lo ha matado. Bueno, subí a Razor Vago a varios niveles... ...varios camuflajes... ¿Esto qué? Ya soy nivel 20, ah. Puedo subir a nivel 20, pero... ...digamos que... ...al máximo de experiencia dentro del nivel 20, ¿no? ¿Parece? Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Calentada esa cabeza, chicos. Deje que su mente se relaje. Se relajará. En el siguiente episodio, chicos. El final de Call of Duty Black Ops 3. Nos vemos... ...mañana... ...comas. Adiós. ... ... ¡Suscríbete!